Se lo voy a hacer a un chico, le dije que lo iba a hacer, el chico de biquillo, voy a poner, pondremos aquí debajo la, 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 el enlace, pondremos el enlace del sumo que él hizo, y le dije que lo probaré. Entonces, tengo que colocar todas las cositas, y ahora les digo, ¿qué es lo que necesitamos? Además hay una apuesta, ¿no? ¿Eh? Hay una apuesta. Sí, hay una, ¿te acordé? Que si de aquí al 31 de diciembre haces 10 vídeos sobre 10 sumos, te invitan a poner spa. Sí, sí. Pues está, eres un sugerente. Pero a mí se me había ocurrido la idea, sin la apuesta. Vale, vale. La iba a ser de todas, todas. Dentro cámara. Bueno, este va a ser el libro gordo de Pepe. Sí, por cierto, me gustó, me costó un negrito. Entonces, en este librito voy a apuntar las recetas que voy a ir mirando, cuáles son sus ingredientes, firma pa' acá. Entonces... ¿La primera receta de qué va? Es un batido de proteínas casero, que es el que te comenté que le había visto al chico este de su canal. Entonces, los ingredientes van a ser un plátano, un yogur griego, espinacas, mantequilla de mani y agua al gusto. Esos van a ser los ingredientes. Vas a hacer un batido de... De proteínas casero. De proteínas casero, que es bueno para... Para los musculitos, tener buenos musculitos, recuperarlos después de un entrenamiento y eso aumenta las defensas del organismo. Y las proteínas no se obtenían de la carne. Las proteínas están en la carne, en el pollo, en el pescado, hay un molón de fuente así de proteínas. Bueno, lo importante para hacer el batido es la batidora. Sin batidora, como que no. Pues bueno, empezamos. El platanito o banana, como dicen por ahí, también. Es muy bueno el plátano, sobre todo el de Canarias. Sí, el plátano del canario es muy bueno. Perdón, mañetel. ¿Y el yogur natural que yo he comprado el de Oiko? ¿Azucarado o sin azúcar? No, sin azúcar. Sin azúcar. Si no, imagínate. El azúcar lo lleva el plátano. Ah, vale. Es que es dulce. Vale, entonces no vamos a meter encima un natural azucarado. Es como... Es que sobra para mí. Aquí no sobra nada, ya luego te lo beberás, ¿no? Digo yo. Las espinacas. Que bueno, compré esto que es una mini espinaca. Y se las echamos, las lavamos un poquito. Dos. Siete. Se contar, ¿eh? Esto lo pondría a cámara rápida. Ocho. No, no, no. Le quitamos el palito, porque el palito es muy agregado. Mantequilla de maril. Yo compré esta, no sé cómo será. Voy a chupetearla un poco. Voy a probarla, porque dicen que esto se te pega arriba en el paladar. Y luego... ¿Vale? Esa no está buena. Esa no está buena. Prueba. ¿Qué? Está buena. Suárese un poquito el palito. Sí, cada uno... Bueno, voy a probar con una cuchara. Buenas noches. En vez de la nocilla le puedo meter una cucharada, si lo quieras. Sí, claro. Proteínas tiene. Fíjate las proteínas que tiene. 21 gramos. ¿Y eso qué? ¿Mucho o poco? Bastante. 21 gramos, el tarrón, o una cucharada, o una cosa. Aquí pone... Aquí pone... A ver... Por si entramos, ¿no? Yo, yo, hasta ahí no doy. Bueno. Echamos un poquitito de agua. Yo prefiero agua fría, porque si no... El mejunje, vamos. Cerramos. Bueno, el me parece de... Profesional. Ya que hemos recogido un poquito... Hay que ser limpito. A ver. Huele bien, ¿eh? Yo me voy a preparar un vaso de agua para después de eso. Hombre, está... Bastante consistente. Huele. ¿Y cuántos de estos hay que tomar al día? Los que te delagan. Pero van a tomarlos antes de dormir. ¿Antes de dormir? Sí. ¿Por qué? Porque el músculo necesita descansar. Entonces te lo tomas. Y mientras duermes, se recupera. ¿Y después de entrenar? Esencial, después de entrenar. ¡Salud! ¿Está bueno? Sabe a galleta. Sabe a... ¿Sí? A plátano con galleta. ¿Sí? ¿La verdad? Está bueno. ¿Qué? ¿Le hubiese puesto o qué? Le hubiese puesto otro plátano. No, porque el plátano tiene mucho azúcar. Por eso. Sabe a plátano con gozo. Mira, día a día en condiciones que están bien. Bueno, si les gusta o me quieren aportar algo, quieren que busque algo, pues me lo dicen y yo lo hago. Y yo tengo. ¿Y yo tengo? Por ejemplo, de vitaminas, uno para dormir, uno para mi limpieza, otro para, yo no sé, todas las cosas. Para limpiar el cuerpo. Sí. Mi cuerpo. Adiós. Venga, el siguiente va a ser uno para limpiar el cuerpillo. El álgura. Adiós. 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 Adiós.